¡Taxi, taxi! ¡Al baile de las chicas más lindas! ¿Cómo no? ¡Al baile del cine! Por las calles pasan los taximetereros Recorriendo a toda hora la ciudad Si es de noche con la roja siempre insta Si es del día con la libre siempre va Meditando el pasaje lo va tranquilo Va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos Lo manejan con ardor profesional Allá va el taxi medero Del volante es un señor Que trabaja con esmero Por su hogar de corazón Allá va el taxi medero Del volante es un señor Allá va sin pasajero La jornada terminó Por las calles pasan los taximetereros Recorriendo a toda hora la ciudad Si es de noche con la roja siempre insta Si es del día con la libre siempre va Meditando el pasaje lo va tranquilo Va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos Al volante de los techos amarillos La jornada terminó La jornada terminó Allá va el taxi medero Del volante es un señor Del volante es un señor Que trabaja con esmero La jornada terminó La jornada terminó ¡Felicidades! ¡Bane una entrada!